Ya lo sé, tendría que estar durmiendo, pero es que no podía evitarlo, ya sé que es un horario que no es habitual, no es habitual en mi canal, pero es que ha salido un posible once del Real Madrid, este debut de pretemporada, quitando partidos de entrenamiento, ahora sí que es un partido de pretemporada, y me apetecía verlo con vosotros, ese once probable del Real Madrid, el primero once en un partido de Carlo Ancelotti, quitando los entrenamientos, y pues los suplentes, me han llamado mucho la atención y quería compartirlo con vosotros, y de paso, pues, daros mi porra, mi porra, en este partido de Rangers-Real Madrid, se va a disputar mañana domingo a las 7 de la tarde hora española, lo vamos a narrar aquí en directo, y el por qué no lo he hecho, bueno, lo podría haber hecho mañana, ¿no?, domingo, primer vídeo del día, y lo hago, no, lo que pasa es que mañana ya a las 12 y media también estaremos en directo para narrar ese España-Australia partido de Juegos Olímpicos, o sea que digo, bueno, pues mira, son las 1 y 37 de la noche, antes de irme a dormir, prefiero hacer este vídeo, y ya lo miraréis si os apetece verlo, si os interesa, cómo será, o sería, en este caso, el posible once de Carlo Ancelotti con los suplentes, y es que como me han llamado mucho la atención, lo voy a hacer, ¿eh?, lo voy a hacer, bien, atención, fijaos, fijaos, fijaos lo que he cazado, ¿eh?, esto del diario As, Lunin, en portería, sería y empezaría ese once del Real Madrid, lateral derecho, Odriozola, lateral izquierdo, Marcelo, centro de la zaga, pues con Nacho y Chust, canterano del Real Madrid, centro del campo, para el renacido, que dicen, con su corte de pelo, Isco Alarcón, vamos a ver qué tal le está, si es verdad lo que dicen, ¿no?, de que está en un gran estado de forma brutal, mañana lo verificaremos, Martín Odegaard, por fin lo volvemos a ver, ¿eh?, después de que, pues, Zidane contara muy poco con él, vamos a ver qué tal maneja Carlo Ancelotti a Martín Odegaard, qué rol le hace hacer, etcétera, y luego tenemos a Blanco, me encanta este jugador, yo espero que tenga minutos en el primer equipo la... en cuanto comience la temporada, que es un jugador muy válido para darle y dosificar un poco de descanso a Casemiro, lo veo muy válido, ¿no? Y luego, pues, arriba me ha llamado mucho la atención el caso del Jovic en punta, Jovic en punta, el retorno de Luka Jovic, luego está Lucas Vázquez en la derecha y Rodrigo en la izquierda, me apetece verlo, me apetece un montón ver este Real Madrid, sinceramente, tengo curiosidad, muchísima curiosidad por saber cómo se manejan estos, pero no solamente eso, sino que también hay suplentes que también me apetece mucho ver, hay mucho Cantrano y, por supuesto, está el gran jugador, ¿no? Está Luis López, Luis López, la verdad que no lo conozco mucho, no lo conozco prácticamente nada a Luis López, está convocado David Álava, puede debutar en el Real Madrid, ¿lo pondrá de lateral o lo pondrá de central? Lo veremos mañana, lo veremos mañana. Luego está Gila, o Gila, no sé cómo se llama, no lo conozco tampoco, Gila, Gila. Luego está Miguel Gutiérrez, que ya podría haber sido titular en este partido, pero bueno. Bueno, Marvin, Arribas, dos velocistas, Dottor y La Tasa, ¿vale? Vamos a ver a los Cantranos también, a ver si también nosotros tenemos chicha, ¿eh? A ver si tenemos también chicha, que Carlo Ancelotti los ponga, porque ahora mismo, pues bueno, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Cantranos. Hay 9 Cantranos del Real Madrid, disputando este inicio de pretemporada frente al Rangers. Tengo muchas ganas de verlos, ¿eh? Tengo muchas ganas de verlos. Bale está descansando, imagino, ¿no? Está descansando, imagino, está de vacaciones con Hazard, Benzema, evidentemente todos que han disputado la Eurocopa, pues están descansando, Kroos, Modric, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Vinicius también, pues a Copa América, así que, bueno, igualmente aunque no estén las grandes estrellas, las máximas estrellas del Real Madrid, pues creo que me apetece mucho ver, sobre todo, ese debut de David Alaba, que no parte como titular, tal vez pase lo mismo como con Memphis Depay en el día de hoy con el FC Barcelona, creo que ha tenido un aprobado bastante... Hostia, no damos las notas al Barça hoy, ahora que me acuerdo, pero bueno, lo daremos en este partido del Real Madrid. Y nada, pues dejadme en la caja de los comentarios qué opináis vosotros, ¿no? Si tenéis ganas o no de ver a este Real Madrid. Yo, en mi opinión, si de todo esto, ¿qué once yo pondría? ¿Vale? Pues yo pondría a Lounine, evidentemente, en portería, ya que va a ser segundo portero del Real Madrid, ¿no? Va a seguir siendo segundo portero, pues vamos a ver si, pues al menos lo vemos con algo de nivel para al menos, pues ponerlo en la Copa del Rey. Tal vez, ¿no? Lateral derecho, pues bueno, sí. Pon a Odriozola, Nacho, Chust, me parece perfecto. Yo hubiese puesto a Álava, Álava de lateral izquierdo, me apetece mucho verlo. Blanco, Odegaard, tengo ganas de ver a Isco. Tengo ganas de ver a Isco. Lo que pasa es que allá arriba, yo ya hubiese puesto, pues un Marvin, unas ribas, ¿no? Para ver qué tal. Luego ya la segunda parte, sí que es verdad que, bueno, la tasa de otor y todo esto, pues también puede salir. Pero tengo mucha curiosidad por ver a Jovic, ¿eh? Voy a insistir. Jovic tal vez nos puede dar algo. Realmente no he repasado, no he repasado la alineación del Rangers. Es que realmente el Rangers, mi pregunta es, aparte del entrenador que lo conocemos todos, que es Steven Gerrard, ¿qué jugadores tiene interesantes el Rangers? Ahora mismo me estoy paseando por el Transfer Mart. Bueno, está Defoe, es un delantero de 38 años, quien no conozca a Defoe, que se lo haga mirar. Hagi, no sé, Steven Davis tal vez, ¿no? También es conocidito, ¿no? Más o menos. Bueno, Glenn Cámara que no está, no está disponible, Glenn Cámara. De lo demás no conozco nada del Rangers, ¿no? No conozco nada más del Rangers. Lundström, Ariba, no sé, no, no. A priori este Real Madrid tendría que ganar, sinceramente. A priori tendría que ganar. Yo voy a poner un resultado, aquí va mi pronóstico, por cierto. Aquí va mi pronóstico. Yo para este partido digo que el Real Madrid va a ganar... Cuidado, ¿eh? No va a ganar cómodo, ¿eh? Yo creo que va a ganar 2-3. 2-3 para el Real Madrid. Voy a poner goleadores incluso, ¿eh? Yo creo que va a marcar, no sé por qué, pero va a marcar Isco Alarcón. Un gol. Isco Alarcón un gol. Creo que... No sé por qué, pero Marcelo me da la sensación que va a marcar otro gol. Y Lucas Vázquez. Lucas Vázquez por parte del Real Madrid. Y por parte del Rangers va a marcar a Steven Gerrard. Desde el banquillo, ¿eh? Desde el banquillo. En fin, señoras y señores. Seguiremos ofreciendo contenido mañana. Insisto, dos partidos en directo. España-Australia, no lo olvidéis. 12 y media de la mañana hora española. Estaremos aquí en directo con todas las ojeras, ¿sí? Y luego ya a las 7, Rangers-Real Madrid. Así que os espero a todos en directo. Recordad seguirme por redes sociales, JKC Live, en Instagram y en Twitter para estar enterados de todo. Suscribiros al canal por si os perdéis algo, porque mañana también, evidentemente, habrá JKC News, habrán crónicas de los partidos, habrán muchos vídeos. Así que no quiero que os perdáis ni uno porque van a ser súper interesantes, ¿vale? Así que nada, señores. Un saludo, buenas noches y que disfrutéis del domingo. Chao.